El técnico de Colo-Colo Gustavo Quinteros valoró la victoria y clasificación de los salvos ante la USEN Copa Chile 2023, pero explicitó sus complicaciones ante el sufrido cierre del partido ante la escasa diferencia en el Monumental. Este video llega gracias a Onexvet, la casa de apuestas más confiable del mundo. Realiza las apuestas que quieras en fútbol y en una infinidad de deportes más. Regístrate ahora con mi código especial 1xsaco y obtendrás un bono de bienvenida en tu primer depósito. Te dejo el link y mi código especial abajo en la descripción del video. Nosotros mismos nos equivocamos para permitirle al rival que nos ataque. Perdimos 4 pelotas increíbles en los últimos 10 minutos. En el juego fuimos superiores. Era para liquidar el partido 3 veces antes pero así son estos partidos. Cuando no estás fino corres el riesgo de que te empaten. Damián tiene una responsabilidad grande. Se presiona mucho, pero tuvo un partido mejor que el anterior. A Falcón le dije que salga que lo iban a expulsar. Ya podía tener otra amarilla. Ahora tenemos que pensar en el campeonato y en la Copa Chile. Para lograr los objetivos de la institución los necesitamos a todos. Aseguró Gustavo Quinteros.